Y vamos ahora a los bolsillos de los peruanos. Viene la campaña navideña. Usted dirá en octubre, ya nos está hablando de eso. Pero en realidad muchas empresas han adelantado la campaña justamente para tener más consumo. Y lamentablemente es un tiempo en el cual la gente asume deudas que muchas veces no pueden pagar. En unos instantes va a estar con nosotros Mercedes Arauz para hablar de las perspectivas económicas del mundo y del Perú en el año 2012. Pero también de cómo la crisis puede afectar a las familias. ¿Endeudarse o no? Esa es la cuestión. Vamos con el reporte de Ángela Rojas. Se avecinan las fiestas navideñas. Regalos para la familia, compras para la cena navideña y la infaltable fiesta de fin de año. Estas fechas de alegría, amor y unión familiar pueden también ser fechas de dolores de cabeza por los gastos y deudas que se contraen. Cuando uno habla de sobreendeudamiento uno está hablando de un fenómeno extremo. Es decir, cuando ya hay un problema para poder enfrentar las deudas que uno contrajo por múltiples razones. Eso es un fenómeno que se ha observado en algunos países de Europa del Este. Aunque este problema ha estado pasando desapercibido, últimamente ha cobrado mayor importancia. Debido al aumento de centros comerciales y la facilidad para adquirir créditos. Consecuencia de ello es el aumento de la tasa de morosidad, que de un moderado 1.8% está incrementándose. La tasa de sobreendeudamiento viene incrementándose. La tasa de morosidad con las tarjetas de crédito se viene incrementando. En cada hogar hay más de una tarjeta de crédito. Los consumidores no tienen una, sino tienen dos y hasta tres. Según una investigación hecha por ASPEC, el 44% de las quejas que reciben de los consumidores son para denunciar a entidades financieras. Las razones. Falta de información de las posibles consecuencias que trae adquirir un crédito o comprar a base de estos. Las personas se quejan, por ejemplo, de que existen comisiones que no les hayan advertido y que se les cargan a la tarjeta. Existen intereses que ellos no saben de dónde vinieron. Existen gastos por consumos que ellos jamás efectuaron y que se les carga a ellos. Existen seguros que se les han colocado y que ellos nunca solicitaron. Por último está el caso de personas que dicen que yo ni siquiera firmé el contrato con la empresa, con el banco, y sin embargo tengo una tarjeta de crédito que acaba de reventar. Los consumidores se quejan de la insuficiente y confusa información que se les brinda en las empresas financieras, lo que los lleva a adquirir deudas no previstas, llegando en muchos casos al nivel del sobreendeudamiento. Ser lo que más pueda para informarse, porque en el tema financiero las consecuencias de sus actos pueden ser bastante imprevisibles y pueden llevarlos a situaciones extremas. Hay que estar consciente del costo del financiado, lo que estás financiando. ¿Qué tasa de interés te están cobrando por la operación financiera que uno está haciendo? Es importante tener claro cuál va a ser la forma de pago en los meses siguientes. ¿Qué comisiones se aplican a la tarjeta de crédito? ¿Qué tasa de interés se aplica para qué tipo de producto? Hay muchas instituciones financieras, por ejemplo, que cobran tasas de interés distintas. Esta podría definirse como la causa principal del sobreendeudamiento, ya que la costumbre de consumir a través del crédito se ha hecho más habitual. En medio de descuentos, ofertas, regalos por su compra y facilidades para obtener tarjetas. Eso denota la falta de cultura financiera que lamentablemente tenemos los consumidores y por eso hay que preocuparnos de ese aspecto importante, ¿no? Así que para no pasar a la fila de los sobreendeudados, usted debe tener en cuenta los siguientes mandamientos. Primero, no gastes más de lo que ganas. Segundo, tenga cuidado con los créditos fáciles. Tercero, no asuma deuda sin pensarlo. Cuarto, lea el contrato y los anexos. Quinto, exija información sobre tasas de interés. Sexto, exija el cálculo de su deuda total. Séptimo, compare tasas de intereses. Octavo, no asuma deudas de terceros. Noveno, no brinde sus datos por teléfono o internet. Y décimo, reserve parte de sus ingresos. No hay por qué contraer una deuda si se puede evitar. Y finalmente, para compras pequeñas, si usted va al supermercado, no compre al crédito la papita, no compre al crédito la gaseosa, no compre al crédito la frutita. Si lo puede pagar al contado, páguelo. Hacer un presupuesto. Tener claro qué se va a gastar, a quién se le va a regalar. ¿Cuánto es el monto máximo que uno dispone para cumplir toda esa listada de infinito de regalos? Según expertos, no es recomendable gastar más del 40% del ingreso líquido en pago de tarjetas de crédito o créditos de consumo e hipotecarios. Precisamente, el pago de las tarjetas de crédito es una de las causas más constantes que hace que muchas personas estén sobreendeudadas. Usted debe saber que el portar una de estas obliga a tener que pagar intereses, gastos, comisiones y otros pagos, de acuerdo a la línea de crédito que tenga. Y en realidad, una tarjeta de crédito es un canal por el cual las asociaciones financieras venden distintos tipos de crédito. La tarjeta de crédito, como yo le digo a la gente, no es ni buena ni mala, es un medio. Lo que uno tiene que decir es responsable en el gasto. Recuerde que debe ser prudente a la hora de comprar esas tentadoras ofertas que se presentan. Tenga en cuenta las letras pequeñas de los anuncios y los aspectos de la gran promoción que pueden perjudicarlo al tener que pagarlo finalmente. Sí, esto y esto. 50% de descuento, 30% de descuento. La pregunta no es cuál es el tamaño del descuento, sino cuál es el precio final que uno va a pagar. Y si la suma de todos esos precios finales es un monto que es acorde a nuestro presupuesto, a nuestros ingresos familiares, a nuestra capacidad de pago, a nuestra capacidad de endeudamiento. Nunca hay que olvidarnos que hay cosas que, indefectiblemente, vamos a tener que enfrentar, no importa si es Navidad o no lo es. Si es que estas recomendaciones le llegaron un poco tarde y usted ya tiene deudas, no se preocupe, que aún está tiempo de poder superar este problema si sigue las siguientes recomendaciones. Ordene sus documentos, elabore una lista de todas sus deudas, organice un presupuesto, disminuya sus gastos, trate de aumentar sus ingresos y busque formas de negociar con sus acreedores. Lo que se puede dar, en términos generales, es nunca tome más deuda de aquella que puede pagar. Es muy obvio, pero la verdad es que no es obvio, porque uno tiene que tener, primero, disciplina, y segundo, uno lo que tiene que tener es un cierto conocimiento de aquello que está haciendo. Tenga cuidado, porque a diferencia de las empresas constituidas, las personas naturales no contamos con una defensa en caso de no poder pagar las cuotas designadas de la deuda. Mientras las empresas que no pueden pagar sus deudas están protegidas porque con arreglo a la ley concursal pueden acudir el INDECOPI, nombrar una junta de creedores, suspender temporalmente el pago de las acreencias, etc. En el caso de los consumidores, ello no es así. Al consumidor que no puede pagar por alguna razón que lo imposibilite de hacerlo, le caen a la vez todos los acreedores, los intereses empiezan a generarse, los gastos de cobranza coactiva, etc. El consumidor no puede reponerse en esta circunstancia. Por eso nosotros hemos preparado un proyecto de ley que se llama Ley de Insolvencia Familiar, similar al que existe en otros países, a fin de que los consumidores puedan tener una cobertura mínima cuando se encuentran en esta situación y se les dé un paréntesis para que puedan reordenar su vida, puedan reestructurar sus deudas y puedan salir airosos como las empresas, ¿no? Ya está advertido. Usted puede hacer que esta Navidad sea realmente una fecha de total alegría, libre de deudas. Pueden entrar en pánico. Acá los acabo de hacer ricos a todos, pero no han seguido mi consejo. Yo los hago ricos en dos minutos. Traigan todos sus billeteras, saquen las tarjetas de crédito, yo agarro una tijera, se las corto a todos y ya está. ¡Listo! No van a gastar esta Navidad nada que no sea en efectivo. No han querido, no se han dejado. Es que todos giren su tarjeta de crédito. Pero, después no se queje. Todos tenemos que asumir responsabilidades por las deudas que tenemos. No se puede tomar, ¿no es cierto?, firmar contratos, asumir responsabilidades que después uno se niega a cumplir. Es muy importante que usted entonces sepa exactamente qué es lo que está pagando y cuánto está pagando. Y que, como se dice en los mandamientos, le hagan un cálculo del monto total de lo que va a pagar. ¿Cuántas veces se ha escuchado? Pero la cuota no es muy grande. Sí, pero has multiplicado el número de cuotas por la cantidad de meses y te has enterado cuánto te está costando la licuadora. Te está costando como tres licuadoras. Cuando termine de pagarlas, ya la licuadora se va a haber malogrado. Ya terminó la garantía. Entonces, tenga mucho cuidado. No haga estas tonterías que a veces uno hace que sea loca y que después termina metido en un embrollo muy, pero muy grande. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. La ministra Mercedes Araos, ya no es ministra, perdón, la ex ministra y excandidata, va a estar con nosotros para hablar de las perspectivas económicas del mundo y del Perú en el año 2012. Volvemos. Volvemos.